¡Fuego! 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡La Biblia es una banda! ¡No lo voy a dejar de tomar! ¡Pues que siempre ganas! ¡Soy el millón portado! ¡Para salir primero! ¡Fuego! ¡Fuego! Vamos a empezar por acá ¡No lo voy a dejar de tomar! ¡No se puede estar! ¡Ya suelo! ¡Him cariño por acá y hoy! ¡No se puedeмы intrigued! ¡Him cariño por acá y todo! ¡No lo voy a dejar de descargar! ¡Qué alegría! ¡ZA mí es una banda! ¡No la vamos a empezar!